Y vi una publicidad, no voy a decir la marca, de un tipo que está sentado en la casa y ve la tele y se acerca un aerolito, un meteorito a la Tierra y quedan tres horas de vida. La NASA acaba de informar, es el tipo que dice, no, no puede ser. La NASA acaba de informar que en tres horas se termina el mundo, el aerolito impacta y se termina todo. Y el flaco en tres horas sale a hacer todo lo que no hizo en su vida. Le declara su amor a la secretaria, le dice, no sé, tenía un problema con un hermano y se lo dice, orina en la calle, cosas que, es una publicidad, es una tontería, te muestro una secuencia. O sea, cuando llega a la casa dice, la NASA informa que el aerolito se desvió. Y el tipo se agarra la cabeza. Te lo traigo acá, porque, ¿por qué tuvo que esperar, también, orina en la calle o hizo cosas que estaban de más, pero, ¿por qué tuvo que esperar que la NASA le dijera que venía un aerolito y le quedaban tres horas de vida al planeta para hacer lo que el tipo tenía ganas de hacer? Estaba enamorado de la secretaria. No decía que estaba casado el tipo, evidentemente fue porque estaba soltero. Estaba enamorado de la secretaria y no se lo decía a la secretaria. Tuvo que esperar que la NASA le dijera que quedaban tres horas de vida porque chocaba un meteorito. Sí, y es más, si estaba casado, mucho más interesante el tema, ¿no? Quiero decir, ¿por qué no le decís a tu mujer hace un montón que ya no la amas más? Porque por ahí, antes de enamorarte de tu secretaria, pasó un montón de tiempo en el que dormiste y amaneciste al lado de alguien que no querías más. No seas malo, Gaby. No, no, yo te digo algo, Ale. Despertate a la mañana, despertate a la mañana, pero despertate en serio a la mañana y mirá para el costado. Y preguntate si esa persona que duerme a tu lado es la persona que vos querés que duerma a tu lado. O sea, te está viendo una esposa ahora que no ama a su marido y sin embargo no se separa por los chicos o no se separa porque no tiene ganas de quedarse sola. O él mirando a su esposa y no se separa porque hay un mandato. Bueno, digamos, los mandatos me parece bárbaro porque hay que enfrentarlos y a los chicos hay que dejarlos en paz y no echarles la culpa de nuestro fracaso, de nuestras cobardías. El yo no me separé por ustedes es lo peor que puede hacer un padre. O sea, gracias, ¿eh? Gracias por decírmelo, vieja. O sea, yo sé que vos te arruinaste la vida solo por mí. Me haces un favor maravilloso. Yo soy el culpable de que tu vida haya sido una porquería. O sea, porque vos no saliste a vivir, no saliste a jugarte por un amor, te bancaste todo por mí. La verdad no quiero ese peso. Sepárate tranquila. Dejá que yo voy a hacer mi camino como pueda.